A propósito de las cantantes españolas, románticas, está sin lugar a dudas gente linda, la española más mexicana, la señora Rocío Durcal, con una canción sota que más de una y más de uno se cantó aquí en Telemedellín, Ciudad Enamorada. Bueno familia, que tengan un fin de semana triple B. Bueno, bonito, bendecido, que sigan disfrutando con su familia, por supuesto, disfrutando también de Ciudad Enamorada. Además, porque como usted lo ha dicho, que la vida debe ser, ¿cómo? Amarilla. Amarilla, ¿y cómo es amarilla? Amar y ya, así de sencillo, amar y ya. Y ser felices, gente linda, porque la alegría rejuvenece. Este espacio de hoy de Ciudad Enamorada, Telemedellín, como usted lo dijo la última vez que hablamos, que era con broche de oro, que se debía despedir un programa. Ah, con cumpleaños, con una torta bien gigante, bien grande, para nuestros artistas románticos enamorados. Y precisamente ayer, ayer estuve, no, eso fue el 28. Eso fue a finales de junio, ¿sí? A finales de junio, si estuve de cumpleaños, Chayán, cumplió 56 años, porque nació en el año de 1968, ¿no? Uy, sí, no, y tan conservado, ¿no? Igual. Y baila igualito, como si tuviera 20 años. Es impresionante este gran artista. Yo recuerdo mucho, cuando vivía con mi hermana, recuerdo mucho a mi hermana con este artista, porque mi hermana tenía cuadernos, tenía afiches, tenía de todo de Chayán, era impresionante, y le encantaba, le fascinaba a Chayán. Y siempre cuando escucho una canción de Chayán, recuerdo a mi hermana Jennifer Paul. Y además que las mujeres aman a Chayán. Sí, es verdad. Incluso cuando uno se siente que está muy pinchado, que está muy como muy querido, le dicen a las mujeres, ¿sabes usted que mucho Chayán? Se lo comparan a uno cuando uno está así pinchadito con Chayán. Exactamente, y un artista que siempre lo vamos a recordar, que vamos a disfrutar, que hoy celebramos su cumpleaños con sus canciones, con sus melodías. Nació en Puerto Rico, este artista maravilloso, con canciones como Daria Cualquier Cosa, me gusta mucho, dejaría todo de Chayán, Yo te amo, un siglo de sentido, bueno, maravilloso. Gente linda de Telemedellín, muchas gracias. Mi hijo Alexander Muñoz, Sandro Alberto Muñoz, como siempre la familia, porque eso es lo que queremos, demostrarle a Medellín lo lindo que se vive en familia. Aquí estamos, papá e hijo, hijo, papá unidos por la música romántica, aquí en Ciudad Enamorada Telemedellín. Y vamos a cerrar con dos canciones de Chayán, además. Por supuesto, ¿qué te parece si nos volvemos bien romanticones? Ah, ya sé, ya sé. Dedicar esas canciones, esa chica 10 puntos, chico 10 puntos, como dice precisamente por ahí el refrán, para ser todos unos chayanes y dedicar esas canciones. Me gusta mucho, Yo te amo, o sea, la que estaba a presentar. A mí también me encantaría cualquier cosa. Vamos a escuchar y a ver, esas dos canciones de Chayán, aquí en Telemedellín, Ciudad Enamorada. Muchas gracias, los queremos más que ayer, pero menos que mañana, y que Dios les mande a decir que se dediquen a ser felices, que los problemas se encarga de él. Un abrazo, los queremos por montones. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!